En una entrevista, Adela Noriega compartió que su relación con Thalía era de amistad, ya que durante las grabaciones de quinceañeras se hicieron cercanas debido a que pasaban gran parte del tiempo juntas, tanto en el set como fuera de él. Sin embargo, con el tiempo, dejaron de hablarse, y se especuló que esto ocurrió porque Adela, al alcanzar una gran popularidad, comenzó a recibir más propuestas laborales que Thalía, lo cual presuntamente habría generado tensiones entre ambas. Antes de retirarse del mundo del espectáculo, Adela Noriega aclaró que seguía teniendo contacto con Thalía, tras el final de la telenovela. A inicios de 2024, el productor de novelas, Salvador Mejía, dejó entrever que sería muy posible volver a reunir a las dos actrices para grabar la segunda versión de Quinceañera, reviviendo el éxito que catapultó a Thalía y Adela. También comentó que le gustaría incluir a Ernesto Laguardia y Sebastián Ligarde en el proyecto. ¿Tú qué opinas? ¿Será esto posible? Déjame en los comentarios lo que piensas y no olvides suscribirte al canal. Ahora, vamos a dar un repaso a las biografías de dos de las actrices más famosas de México. Thalía, nacida como Ariadna Thalía Sodi Miranda el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. Llegó al mundo como la menor de cinco hermanas en una familia que combinaba una rica herencia cultural con un historial de poder e influencia. Su padre, Ernesto Sodi Payares, era un renombrado científico, médico, criminólogo y périto forense de ascendencia italiana. Ernesto también era conocido por sus contribuciones al estudio del Ayate de la Virgen de Guadalupe. Su análisis fue uno de los primeros en destacar la peculiaridad de los pigmentos en la imagen, concluyendo que el fenómeno no podía explicarse con los métodos convencionales de la época, mientras que su madre, Yolanda Miranda, era una destacada empresaria y actriz con gran presencia. En este hogar, donde abundaban la poesía, la música y el arte, se sembraron las semillas de su futura grandeza. Desde muy pequeña, Thalía mostró un espíritu inquieto y un talento natural que pronto la distinguiría. Con apenas un año de edad, Thalía apareció en un comercial de refrescos, mostrando por primera vez el carisma que la acompañaría durante toda su carrera. A los cuatro años, comenzó a tomar clases de ballet y piano en el Conservatorio Nacional de Música, desarrollando una disciplina artística que sería clave en su vida. El fallecimiento de su padre Ernesto, en 1977, fue otro evento crucial en la vida de Thalía. A los seis años, ella estuvo presente en los últimos momentos de su padre, un hombre que, pese a su impresionante trayectoria, sufrió una muerte que su familia atribuyó oficialmente a complicaciones derivadas de la diabetes. Sin embargo, Laura Zapata, media hermana de Thalía, más tarde afirmaría que la verdadera causa fue cirrosis hepática, resultado de su supuesto alcoholismo. Este momento dejó a Thalía profundamente afectada, al punto de perder la capacidad de hablar durante un año, ya que creyó que el beso que le dio a su padre antes de su muerte fue lo que causó su fallecimiento. Tras la muerte de Ernesto, Yolanda Miranda se convirtió en la figura clave en la vida de Thalía. A diferencia de su trato distante con Laura Zapata, Yolanda apoyó incondicionalmente los sueños artísticos de su hija menor. Este respaldo permitió que Thalía comenzara a tomar clases de ballet y piano desde los cuatro años en el Conservatorio Nacional de Música. Y más tarde incursionara en la televisión participando en comerciales y programas infantiles. En 1979 obtuvo un pequeño papel en la película La Guerra de los Pasteles, una oportunidad que surgió gracias a su hermana Laura Zapata, ya involucrada en el mundo del espectáculo. Este sería sólo el primer paso en una carrera que pronto despegaría. En 1981, Thalía se unió al grupo musical infantil Pac-Man, que más tarde se renombró Din Din. Con ellos grabó varios discos y comenzó a ganar experiencia en el escenario. Poco después, participó en el concurso infantil Juguemos a Cantar con la canción moderna Niña del Rock, donde obtuvo el segundo lugar. Este logro llamó la atención de Julissa de Llano, una importante figura en el teatro y la música mexicana, quien la invitó a unirse al elenco de la obra vaselina. Aunque inicialmente fue contratada como corista, su talento y carisma la llevaron a obtener el papel principal de Sandy, marcando el inicio de su carrera como actriz. En 1984, Thalía participó en el programa infantil Juguemos a Cantar, donde cantó la canción moderna Niña del Rock, alcanzando el segundo lugar. En 1986, Thalía se unió al famoso grupo Timbiriche, ganando popularidad. Su participación en la banda no sólo le permitió destacar en la música, sino que también abrió las puertas a la televisión. En 1987, protagonizó junto con Adela Noriega la exitosa telenovela Quinceañera, una producción innovadora que abordaba problemas sociales juveniles. Esta actuación no sólo le valió el reconocimiento del público, sino también el premio a Mejor Actriz Revelación. La canción principal de la telenovela, interpretada por Timbiriche, se convirtió en un clásico, consolidando a Thalía como una de las artistas jóvenes más prometedoras de México. Con su talento como actriz y cantante en ascenso, Thalía se embarcó en una carrera musical como solista en 1990, debutando con un álbum homónimo producido por Alfredo Díaz Ordaz, quien también se convirtió en su pareja sentimental. La relación entre ambos causó controversia debido a la diferencia de edad. Alfredo tenía 40 años y Thalía 19. A pesar de las críticas, el romance floreció, y juntos escribieron canciones como Un pacto entre los dos y Saliva. Sin embargo, este amor trajo consigo un capítulo trágico. Durante el rodaje de María la del Barrio, Thalía recibió la devastadora noticia de que Alfredo había fallecido debido a complicaciones de hepatitis. El dolor fue inmenso y Thalía rindió homenaje a su memoria con la conmovedora canción sangre, inmortalizando su historia de amor. A medida que su carrera avanzaba, Thalía enfrentó críticas y obstáculos. Raúl Velasco, un influyente presentador de la época, la llamó corriente en Televisión Nacional, comentario que causó controversia. Sin embargo, Thalía supo demostrar su valía y continuó con su ascenso en la música y la actuación. Thalía alcanzó nuevos niveles de éxito con la trilogía de telenovelas que la consagrarían como la reina de este género, iniciando en 1992 con María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, consecutivamente. Estas producciones llegaron a audiencias de más de 2.000 millones de personas en 182 países, convirtiéndose en fenómenos culturales. Las mezquitas modificaban los horarios del ramadán para permitir a los fieles ver las telenovelas de Thalía, mientras que en México y otros países, nombres como Marimar y María Mercedes se popularizaron entre los recién nacidos. En el ámbito musical, Thalía continuó cosechando éxitos. En 1995, lanzó el álbum En Éxtasis, producido por Emilio Estefan, que marcó su debut internacional. Canciones como Piel Morena y Amándote se convirtieron en éxitos instantáneos, catapultándola al estrellato global. Dos años después, con Amor a la Mexicana, Thalía reafirmó su posición como una de las artistas latinas más influyentes, vendiendo más de 5 millones de copias en todo el mundo. Este álbum incluyó éxitos como Por Amor y Mujer Latina, que resonaron en audiencias internacionales. Sin embargo, no todo fue fácil. En 2002, Thalía enfrentó una de las crisis más difíciles de su vida cuando sus hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas en la Ciudad de México. Aunque ambas fueron liberadas, este evento fracturó profundamente a la familia. Las tensiones aumentaron cuando Ernestina publicó un libro titulado Líbranos del mal, insinuando que Laura había sido liberada antes por estar coludida con los sectores. Estas acusaciones llevaron a un distanciamiento definitivo entre Thalía y sus hermanas, una herida que nunca se ha cerrado del todo. A lo largo de su carrera, Thalía ha demostrado una capacidad única para reinventarse. Ha explorado géneros como la bachata y el reggaetón, colaborando con artistas contemporáneos como Maluma, Becky G. y Leslie Shaw. Además, superó desafíos personales como la enfermedad de la I.M., que casi le costó la vida. Según lo que Thalía compartió públicamente, no fue consciente del momento en que fue picada por la garrapata, lo cual es común, aunque dijo que fue en el Central Park de Nueva York, pero es solo una teoría, ya que estas picaduras suelen ser indoloras. Sin embargo, al persistir y empeorar los síntomas, buscó atención médica, donde se le diagnosticó la enfermedad. Thalía inició un tratamiento intensivo que incluyó antibióticos y terapias complementarias. Esta experiencia llevó a Thalía a crear conciencias y a compartir su historia para que más personas estuvieran informadas sobre los riesgos de esta afección y cómo prevenirla, especialmente al estar en contacto con áreas donde las garrapatas son comunes. La madre de Thalía, Yolanda Miranda, falleció el 27 de mayo de 2011 a los 76 años. La causa de su muerte fue un derrame cerebral que le provocó una muerte súbita. Yolanda se había retirado a dormir después de manifestar un fuerte dolor de cabeza, y aproximadamente a las cuatro de la madrugada sufrió el derrame que terminó con su vida. Este inesperado suceso ocurrió mientras Thalía se encontraba en Nueva York, a pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo. A pesar de su avanzado estado de embarazo, Thalía decidió viajar a México para despedirse de su madre y estar presente en los servicios funerarios. La pérdida de Yolanda fue un golpe devastador para la cantante, quien siempre tuvo una relación muy cercana con ella y consideraba a su madre una de las personas más importantes de su vida. Thalía ha incursionado en el mundo de la moda, lanzando varias líneas de ropa y accesorios que reflejan su estilo y herencia cultural. En 2003, presentó la colección Thalía Sodi en colaboración con Kmart, ofreciendo prendas inspiradas en la cultura mexicana. Esta línea incluyó ropa, accesorios y productos para el hogar, y estuvo disponible en más de 2.000 tiendas en Estados Unidos. Posteriormente, Thalía amplió su presencia en el mercado de la moda. También en 2015, firmó un acuerdo exclusivo con Masys para lanzar una nueva línea de ropa, calzado y joyería bajo la marca Thalía Sodi. Esta colección se destacó por sus diseños vibrantes y modernos, y se convirtió en el mayor lanzamiento de una marca privada en la historia de Masys. Además, Thalía ha colaborado con la empresa mexicana Price Shoes, ofreciendo sus diseños en el mercado nacional. Thalía y su hermana Ernestina Sodi compartieron una relación cercana y afectuosa a lo largo de sus vidas. Ernestina, nacida el 24 de julio de 1960, fue una reconocida escritora y periodista mexicana, madre de la actriz Camila Sodi. A pesar de las diferencias y distancias que pueden surgir en cualquier familia, Thalía y Ernestina mantuvieron un vínculo especial. Thalía solía referirse cariñosamente a su hermana como Titi, demostrando el afecto y la cercanía entre ambas. En diversas ocasiones, Thalía expresó públicamente su admiración y amor por Ernestina, resaltando su resiliencia y bondad. Lamentablemente, Ernestina Sodi falleció el 8 de noviembre de 2024 a los 64 años, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de dos infartos y la ruptura de la arteria aorta. Su hija, Camila Sodi, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo el profundo dolor de la familia. Thalía también expresó su tristeza mediante un emotivo mensaje en Instagram, donde destacó la fortaleza de su hermana y agradeció a Dios por haberles permitido despedirse de ella en sus últimos días. La partida de Ernestina dejó un vacío en la vida de Thalía. La relación entre Thalía y su hermana mayor, Laura Zapata, ha sido una de las más polémicas y mediáticas. Sus historias de vida y experiencias familiares han sido marcadamente distintas, lo que ha contribuido a la tensión entre ellas. Laura Zapata es hija del primer matrimonio de Yolanda Miranda con el boxeador Guillermo Zapata Pérez de Utrera. Cuando Yolanda se divorció, entregó a Laura al cuidado de su abuela, mientras iniciaba una nueva vida con Ernesto Sodi Payares, con quien tuvo a Thalía y sus otras tres hijas. Este hecho marcó la relación entre Laura y el resto de la familia, ya que siempre sintió que fue desplazada y privada del mismo cariño y apoyo que recibieron sus hermanas. Laura ha manifestado en diversas entrevistas que este abandono la afectó profundamente y generó resentimiento hacia su madre y sus hermanas, especialmente hacia Thalía, quien se convirtió en la figura más prominente de la familia. Laura afirmó en entrevistas que Thalía no había estado lo suficientemente presente durante el sector y que había priorizado su carrera y vida personal en Estados Unidos. Además, Laura expresó su descontento con la manera en que la familia manejó el caso, particularmente en relación con Ernestina, a quien acusó de recibir un trato preferencial durante el cautiverio. Con el tiempo, las tensiones entre Laura y Thalía se intensificaron. Laura acusó públicamente a Thalía de no preocuparse por su abuela, afirmando que, a pesar de la fortuna de Thalía, no ofrecía suficiente ayuda económica ni emocional para su cuidado. Esto generó una serie de declaraciones mediáticas en las que ambas intercambiaron indirectas. Thalía, por su parte, ha optado por no responder directamente a las acusaciones de Laura, pero en entrevistas ha dejado entrever que prefiere mantenerse alejada de las polémicas y enfocarse en su propia familia. A pesar de las diferencias, hubo intentos de acercamiento. En 2021, durante el cumpleaños número 103 de Eva Mangé, ambas se reunieron para celebrar a su abuela. Aunque Laura más tarde criticó a Thalía por lo que consideró un gesto tardío y de cara a las cámaras. De los escándalos más sonados de Thalía son, en 2023, surgieron rumores sobre una posible infidelidad de Tommy Motola, esposo de Thalía, con la cantante Leslie Shaw. Estos rumores llevaron a especulaciones sobre una posible separación de la pareja. Sin embargo, Thalía y Motola desmintieron estas afirmaciones al aparecer juntos en eventos públicos y compartir momentos en redes sociales, mostrando la solidez de su relación. A inicios del 2023, Paulina Díaz Ordaz, hija de Alfredo Díaz Ordaz, acusó a Thalía de haber sido la responsable de la ruptura del matrimonio de su padre, calificándola de trepador y señalando que su relación fue un escándalo que afectó a su familia. Estas declaraciones reavivaron la polémica en torno a la relación que Thalía mantuvo con Alfredo. En octubre de 2024, se mencionó a Thalía y a su esposo Tommy Motola en relación con fiestas organizadas por el rapero Didi, donde supuestamente ocurrieron actos ilegales. Aunque no se han presentado pruebas concretas que vinculen directamente a la pareja con estas actividades, la mención de sus nombres en este contexto generó revuelo mediático. En abril de 2024, lanzó su álbum A Mucha Honra, un homenaje a la música regional mexicana que incluye colaboraciones con artistas como Ángela Aguilar y Grupo Firme. Además, en noviembre de 2024, presentó a Edad Melancólica, que refleja la nostalgia y esperanza propias de la temporada navideña. Actualmente vive con su esposo y sus dos hijos, Sabrina de 17 años y Matthew de 13 años, Thalía está muy activa en redes sociales dando consejos de moda y cocina, entre otros. Una de las actrices más reservadas del medio artístico mexicano, desde que comenzó su carrera hasta su retiro en 2008, cuando participó en su última telenovela. Adela Amalia Noriega Méndez, mejor conocida simplemente como Adela Noriega, nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Como te comentaba en un inicio, su vida privada era un misterio. No se sabía mucho acerca de su familia, sólo que era la segunda de tres hermanos y que, de sus padres, sólo se sabe que su padre murió cuando ella tenía tan sólo 16 años y su madre falleció de cáncer en 1995. Al faltar su padre, la situación económica de la familia se tornó muy difícil, pasaron momentos muy duros, pero siempre fueron una familia muy unida. A la edad de 12 años, Adela y su mamá se encontraban de compras en un centro comercial cuando fue descubierta por un agente de modelos, quien le propuso ser su representante para promoverla como modelo en comerciales y pasarelas. Hizo diferentes tipos de comerciales en televisión para las refresqueras, sabritas, pañuelos, etc. Adela era muy solicitada en esa época y empresarios la empezaron a buscar para que los representara en sus marcas comerciales. También empezó a salir en videos musicales, como en Corazón de Fresa de Lucía Méndez y Palabra de Honor de Luis Miguel. Ambos tuvieron un breve romance, pero terminaron debido al arduo trabajo que ambos tenían en ese momento. La popularidad de Adela creció aún más, haciendo su debut en el cine al lado de Isela Vega, Irma Serrano y Andrés García, en la película Los Amantes del Señor de la Noche. Aunque su participación fue pequeña, su presencia actoral en la pantalla llamó la atención y fue invitada a que Adela ingresara al Centro de Educación Artística para dedicarse formalmente a su carrera de actriz. Fue invitada a participar en el exitoso programa Cachún Cachún, Rarra. A mediados de los años 80, Adela tuvo mucho trabajo, entre los cuales se citan la novela, Principesa, con Irán Eori, Angélica Aragón y Rogelio Guerra, y también, en 1985, al lado de Victoria Rufo, Valentín Trujillo y Carmen Montejo, en la novela Juana Iris, transmitida en 1985. En ese mismo año ganó el premio El Heraldo. En 1987 debutó con la serie de Yesenia, donde alternó con Luis Uribe, Ofelia Gilmain y Norma Herrera. Ese mismo año, en 1987, obtuvo su primer protagónico con la telenovela llamada Quinceañera, una novela dramática de corte juvenil, dirigida por Pedro Damián y Mónica Miguel. Fue una de las primeras novelas donde se trataron abiertamente problemáticas sociales. Además de Adela, también protagonizaron Thalía, Ernesto Laguardia, Rafael Rojas, Sebastián Ligarde y Nailéa Norvind. Fue un éxito rotundo, la novela se vendió a otros países siendo también un éxito. En 1988 grabó la novela Dulce Desafío con Eduardo Yañez, Chantal Andere, Sergio Flying y Alberto Estrella, entre otros. En 1992, Adela fue vetada por Televisa por firmar un contrato con Telemundo, mudándose a los Estados Unidos, donde grabó la novela Guadalupe, siendo un éxito internacional, principalmente en los países árabes. En 1994 se trasladó a Colombia para protagonizar la novela María Bonita con Fernando Allende. En 1997, Adela regresó a Televisa, los cuales le ofrecieron un contrato millonario por seis años de exclusividad, lo cual ella aceptó. Ese mismo año que firmó el contrato, iniciaron las grabaciones de la novela María Isabel, dirigida por Carla Estrada y con la adaptación de la obra original de Yolanda Vargas Dulce. Adela interpreta a una indígena huichola que se enamora de un millonario que era Fernando Carrillo. También participaron Lorena Herrera, Ligia Aragón y Patricia Reyes Espíndola. La novela es ganadora de varios premios tuinovelas. En 1998, llegó su consagración como actriz con la novela El privilegio de amar, con Elena Rojo, René Stickler, Andrés García y Marga López. Esta se convirtió en una de las novelas con mayor rating en México y también alcanzó fama internacional. Adela se tomó un descanso de tres años y regresó en 2001 para coprotagonizar la novela El manantial junto a Mauricio Islas, dirigida por Mónica Miguel y Claudia Barrasa, siendo otro éxito internacional. En 2003, vuelve a trabajar con Carla Estrada en una novela ambientada en el siglo XIX, llamada Amor Real, la cual fue una adaptación de la novela Bodas de Odio. En México, la telenovela obtuvo altos índices de audiencia durante su transmisión, logrando mantenerse en los primeros lugares de rating. Su éxito se extendió a nivel internacional, siendo transmitida en varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa, donde también recibió una gran acogida. La telenovela destacó por su alta calidad de producción, con un gran cuidado en la ambientación histórica, los escenarios, el vestuario y la fotografía. Esta atención al detalle ayudó a crear una atmósfera auténtica del México del siglo XIX, lo que fue muy bien recibido por el público y la crítica. Las actuaciones de Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas fueron ampliamente elogiadas. En 2005, protagonizó La esposa virgen con Jorge Salinas. Esta novela fue basada en la radionovela Tormenta de Pasiones de 1965. En 2008, Adela grabaría su última novela en México llamada Fuego en la Sangre, producida por Salvador Mejía y protagonizada por Jorge Salinas, Eduardo Yañez, Pablo Montero, Elizabeth Álvarez y Nora Salinas. La novela fue una adaptación de Pasión de Gavilanes, transmitida en Colombia y la cual fue un gran éxito. Aunque Fuego en la Sangre, en su momento, recibió algunas críticas negativas por los temas que se trataron, logró el éxito tanto en México como en el extranjero. Hace poco, en una entrevista, Carla Estrada confesó cuáles eran las exigencias de Adela Noriega para trabajar con ella y al contrario de lo que muchos se imaginarían, Adela era una persona sencilla, sin aires de diva. Por el contrario, los actores tienen que soportar climas extremos y, dependiendo del personaje, hasta caminar descalzos o con escasa ropa tolerando el frío. Lo único que Adela pedía era comer con la productora, y en su camerino siempre debía haber aguacate con atún. Se sabe que esta dieta la seguía para no subir de peso y lucir una figura esbelta en sus personajes. Sus amores. El primer romance conocido de Adela fue con Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, donde se le abrieron las puertas a Adela para el comienzo de su carrera. Según una biografía no autorizada, se dice que Emilio la convirtió en la predilecta para protagonizar novelas. También, en la serie que el mismo Luis Miguel fue guionista, confirmó que fue novio de Adela después de que trabajaron juntos en el video Palabra de Honor en la década de los 90. Rumores y libro. Durante muchos años, Adela fue relacionada con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y, aunque nunca ha sido confirmado por ninguno de los dos, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos comenzaron en los años 90, durante el tiempo en que Salinas fue presidente de México entre 1988 y 1994. Hubo muchas personas que los vieron juntos, ya que se dice que existió un catálogo donde altos funcionarios de la política escogían a su favorita. En el libro del periodista Rafael Loret de Mola, llamado, Los escándalos, se habla acerca de un altercado que tuvo la esposa de Carlos y Adela en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México cuando recién se alivió de su bebé. Cecilia, quien en aquel entonces aún era la esposa de Salinas, fue a reclamarle, aún estando convaleciente por el parto. También dijo que Carlos le prohibió estrictamente a Adela decir algo acerca de su relación, ya que no quería que su imagen se viera empañada, llevando una vida intachable con su esposa e hijos. Al terminar el sexenio, su esposa le pidió el divorcio por esta infidelidad con Adela. Mientras Adela grababa las novelas, muchas veces la acompañaba un pequeño niño, quien ella decía que era su sobrino, pero tiempo después se descubrió que realmente era su hijo, y es que era un secreto a voces que Adela se retiró del medio artístico para dedicarse a su hijo. Supuestamente, Carlos le compró una casa en una zona residencial y exclusiva al sur de Miami, junto a la playa. Una vez retirada, se fueron ella y su hijo para dedicarse a los bienes raíces, también se dedicaron a comprar propiedades en Suiza e Italia. De su hijo no se sabe el nombre, solo que tiene 36 años. Todos estos rumores se reavivaron por las declaraciones que hizo Chanique Berman en la Casa de los Famosos 2024, cuando uno de los integrantes le preguntó a Chanique si sabía algo de la vida de Adela Noriega, a lo que le contestó que Adela se había retirado muy dolida por todos los comentarios que se hicieron sobre ella en la última novela que grabó, Fuego en la Sangre, ya que había recibido muchas críticas por parte del público y sus compañeros. Todos opinaban que Adela era muy grande para el personaje y que no le quedaba actuar como jovencita, siendo que ya era una persona madura. También aseguró Chanique que la actriz no aceptaba papeles en donde no era la protagonista, ocasionando el fin de la carrera de Adela. Otra de las críticas hacia la actriz fue que no le gustaba que la maquillaran mucho, quería salir a escena lo más natural posible, lo que no le permitía esconder un poco las arrugas naturales de la edad. Su regreso. Se sabe de buena fuente que Adela ya firmó con la plataforma de Netflix para participar en una serie. En este momento se están haciendo los castings y sería la reaparición de Adela después de 18 años de ausencia. Adela Noriega ha sido, sin duda, una de las figuras más queridas del mundo de las telenovelas mexicanas. Su talento, belleza y carisma le permitieron conquistar no sólo a México, sino también a millones de espectadores en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos como modelo descubierta en un centro comercial, hasta su consagración como una de las actrices más respetadas de la televisión, Adela ha demostrado una dedicación y un amor por su oficio que la hicieron destacar entre sus contemporáneas. A lo largo de su carrera, Adela Noriega fue capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde jóvenes inocentes y soñadoras hasta mujeres fuertes y decididas, siempre dejando una marca indeleble en cada uno de ellos. Su habilidad para transmitir emociones profundas y conectar con el público la convirtió en una actriz que resonó con personas de todas las edades y de diferentes partes del mundo. A través de sus actuaciones, Adela exploró temas complejos y relevantes, ayudando a elevar el género de la telenovela a nuevas alturas. Además de su talento como actriz, Adela Noriega siempre fue conocida por su carácter reservado y su habilidad para mantener su vida privada fuera del ojo público. Este misterio que la rodeaba sólo aumentó su atractivo y fascinado al público, que la admiraba tanto por su talento como por su capacidad de mantenerse al margen de los escándalos. A pesar de su fama, Adela siempre se mantuvo humilde y centrada, demostrando que es posible tener una carrera exitosa sin perder la autenticidad. El retiro de Adela Noriega en 2008 marcó el final de una era para muchos de sus seguidores, quienes lamentaron su ausencia en la pantalla. Sin embargo, su legado continúa vivo a través de las memorables actuaciones que dejó en sus telenovelas. Cada personaje que interpretó, desde la inocente quinceañera hasta la valiente heroína de época, es recordado con cariño por los fanáticos que crecieron viéndola. Su impacto en la cultura popular mexicana es innegable, y su trabajo ha dejado una huella imborrable en la televisión y en los corazones de quienes la vieron. Hoy, Adela Noriega sigue siendo una figura enigmática que despierta la curiosidad y el respeto de sus seguidores. Aunque se ha mantenido alejada de los reflectores durante más de una década, su influencia perdura y su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia en la actuación. Su vida y su carrera nos recuerdan que el verdadero talento y la pasión por el arte no dependen del tiempo que se pase frente a las cámaras, sino de la calidad y la autenticidad que se aportan en cada proyecto. A lo largo de su trayectoria, Adela demostró que es posible combinar una carrera exitosa con una vida personal discreta y que, incluso en el mundo del entretenimiento, la integridad y el talento verdadero son lo que realmente perduran. Aunque su retiro dejó un vacío en la televisión, su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices que sueñan conseguir sus pasos y alcanzar el mismo nivel de respeto y admiración que ella logró. Adela Noriega no solo fue una estrella de telenovelas, fue un ícono cultural que ayudó a definir una era de la televisión mexicana. Su impacto va más allá de los ratings y los premios, es una muestra de cómo el arte puede tocar vidas y conectar a personas de diferentes culturas y generaciones. Su nombre permanecerá siempre en la memoria colectiva como un símbolo de elegancia, talento y profesionalismo, una verdadera leyenda de la televisión. En el mundo del entretenimiento, donde la fama puede ser tan efímera, Adela Noriega logró algo que muy pocos han conseguido, trascender el tiempo y las modas, dejando una marca duradera en la historia de las telenovelas. Su retiro no borró su legado, al contrario, sólo lo hizo más valioso. Porque Adela Noriega es, y siempre será, una de las grandes divas de la televisión mexicana, un ejemplo de talento y perseverancia, y una inspiración para todos aquellos que creen en la magia de contar historias a través de la pantalla. Así, despedimos esta biografía de Adela Noriega, con la certeza de que su nombre seguirá brillando en el firmamento del entretenimiento, recordándonos que la verdadera grandeza no se mide sólo por el éxito, sino por el impacto que se deja en el corazón del público.